¿Cómo se contempla la mirada y la opinión de los vecinos? Sí, bueno, como viene pasando, no se contempla de ningún modo la mirada y la opinión de los vecinos y no se considera que una acción puede generar muchas complicaciones a un área de nuestra ciudad. Este es el caso puntual de decisiones que toman en relación al traslado o no de un puente en un barrio que afecta a una zona enorme de vecinos de Esquel. Bueno, hay un planteo puntual de los vecinos, nosotros escuchamos a los vecinos, hemos trasladado eso, se ha dado ingreso ya a un proyecto de ordenanza donde se generen políticas puntualmente para, en principio, establecer un puente peatonal para darle seguridad a los vecinos y vecinas que se trasladan caminando o en bicicleta, con el carrito y tienen que pasar un puente que es bastante peligroso. Y otra es la construcción, la edificación, que lo que se genere sea algo que sea útil para los vecinos. El traslado a la calle Magallanes no es útil para los vecinos, evidentemente por lo que manifiestan genera más entorpecimiento, es inseguridad, es una zona que no tiene buena iluminación. Así que, bueno, la problemática es mayor en el caso de que la solución sea esta. O sea, esperamos que sea atendido, que se escuche. En principio nosotros hacemos una presentación de proyecto de ordenanza. Claro, si realmente hay inseguridad en atravesar el paso por este puente que está ahora, sobre calle Tejo, bueno, en principio yo, desde la Secretaría, ya estaría instalando una cartelería que indique que solamente pueden pasar vehículos livianos y desviaría el tránsito pesado para otra circulación, ¿no? Como primera medida. Espero que lo tomen. ¿Ingresa seguramente en el punto varios o no sé si ingresa por el punto proyectos? Ojalá que en el punto proyectos. Bueno, sí, hemos escuchado a varios vecinos y sabemos que se están organizando, sabemos que están haciendo junta de firmas y que también hay una intención de banca del vecino. En principio nosotros tomamos todas estas voces y inmediatamente elaboramos este proyecto de ordenanza. Hay tantos temas para tocar. Sí, sí, en principio yo creo que al menos desde nuestro lado estamos evaluando porque como la obra de preferencia también está dentro de lo que es la banca del vecino, bueno, hacer para que no se extienda tanto. Bueno, son conversaciones que se llevan puertas adentro del tiempo que eso requiere. Van a haber tres bancas del vecino para el día de mañana. Entendemos que es una herramienta que el vecino cada vez más está necesitando utilizarla porque vemos que es la única manera para poder ser escuchada y poder trasladar las problemáticas al Consejo Deliberante. No sé, banca del vecino y después la obra de preferencia serán varios temas. Entendemos que tenemos un pedido para declarar municipio intercultural. Después tenemos una presentación de estudiantes de la Escuela 7722 por el tema de las vertientes, la protección de las vertientes, puntualmente una ubicada en Don Bosco. y la última banca del vecino es de las universidades por la problemática que es de público conocimiento sobre los presupuestos y la quita de presupuestos a las universidades nacionales.